¿Qué pasa con la segunda mesa? La mesa va a ser muy interesante porque no solamente hablar de vivienda, sino porque la nueva ley de vivienda introduce una serie de modificaciones que quería poder hacer. Comentar con alguno de vosotros, que os voy a ir dando paso y presentándose a medida que os doy paso, la cuestión de la vivienda en España. Hay muchísimos tipos de personas, propietarios, grandes tenedores, personas que buscan su primera vivienda, estudiantes, turismo. Es decir, el movimiento es continuo, es un sector que está muy vivo y que genera conflictos. Entonces, mi primera pregunta es directamente ya para María José Picho Morechetti. ¿Lo he dicho bien? Sí, más o menos. Que si no me regaña mi cuñado italiano, no. Bien, la directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Yo quería preguntarte exactamente qué es lo que hace o lo que está previendo hacer la Comunidad de Madrid a la vista de una de las modificaciones que ha incluido la ley de vivienda en relación a que en determinados procedimientos se va a exigir el acudir previamente a la vía judicial, previamente a un procedimiento de intermediación o de conciliación para poder acudir a esa vía judicial. No sé si desde la Comunidad lo estáis contemplando ya de alguna manera. ¿Y qué otras asistencias dais de cara al tema del alquiler, que siempre preocupa tantísimo? Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, María, y sobre todo a la asociación por la invitación a participar en esta jornada. Y bueno, pues en contestación a tu pregunta, está claro que la vivienda es una cuestión que nos preocupa ahora a muchos. y a nosotros en especial nos preocupa. Tenemos una situación de difícil acceso, especialmente para aquellos sectores con menos recursos o quienes están empezando su vida profesional, fundamentalmente los más jóvenes, y a quienes necesitamos dotar de instrumentos para poder acceder a una vivienda en condiciones de asequibilidad. Como Comunidad de Madrid estamos adoptando todas las medidas que tenemos en nuestra mano para lograr mejorar el acceso. El principal problema que tenemos es un desequilibrio entre la demanda que tenemos de vivienda, en torno a 40.000 nuevas viviendas necesitaríamos en la Comunidad de Madrid cada año, cuando únicamente estamos produciendo en torno a 17.000. Es decir, tenemos muchísima más demanda que la oferta que conseguimos tener. Y eso lo que está produciendo es una subida de precios que cada vez están más altos, unido a que la subida del coste de los materiales de construcción, que han llegado a subir hasta un 30% en los últimos años, no ha ido acompañada de una subida equivalente de los sueldos. Y, además, el incremento de los tipos de interés ha hecho que cada vez sea más difícil acceder al crédito. Por eso, nuestra principal voluntad en este momento es aumentar la oferta de vivienda disponible en la Comunidad de Madrid, sobre todo para los más jóvenes, tanto en venta como en alquiler. El porcentaje de alquiler cada vez es mayor, somos tradicionalmente un país de propietarios, pero en la Comunidad de Madrid estamos en torno a un 25% de personas que eligen o que tienen que vivir en alquiler. Por tanto, ayudamos de ambas maneras, construyendo nuevas viviendas. Tenemos ahora mismo en construcción más de 8.500 viviendas asequibles y 1.600 viviendas sociales. También estamos adoptando medidas que ahora detallaré para ser capaces de movilizar la vivienda existente que se ha retirado del mercado del alquiler y poder volver a incorporarla. Damos ayudas a la compra para que los jóvenes puedan acceder a hipotecas de hasta el 95% del importe de su vivienda. Y, coyunturalmente, también damos ayudas a la renta para poder facilitar el pago de los alquileres a esas personas que tienen más necesidad. Preguntabas qué impacto había tenido la ley de vivienda en la situación actual que tenemos en relación con el acceso a la vivienda en compra y a la vivienda en alquiler. Desde que se aprobó la ley de vivienda, a finales del mes de mayo de 2023, hemos notado una importante reducción de la oferta. La reducción de la oferta de vivienda en alquiler producida desde entonces ha sido de en torno al 30% de las que teníamos hasta ese momento. Pero, además de reducirse la oferta, se ha producido una movilización de esas viviendas que se destinaban al alquiler tradicional. Se han destinado a otros tipos de alquileres, al alquiler vacacional, al alquiler por habitaciones, a otro tipo de modalidades. ¿Por qué creemos que eso se ha producido? Porque, además, esa reducción de la oferta lo que ha conllevado es a que los precios desde entonces hayan aumentado un 10%. La ley de vivienda introduce la posibilidad de limitar las rentas de alquiler, de declarar zonas tensionadas y, sobre todo, cada vez introduce más dificultades para conseguir recuperar una vivienda cuando tienes un inquilino que no te paga. ¿Qué está generando eso? Pues una gran inseguridad jurídica que nosotros, en el caso de la Comunidad de Madrid, tenemos que luchar contra ella. Porque, a pesar de que claramente el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha manifestado que no va a aplicar la regulación de zonas tensionadas ni la limitación de precios de alquiler, la reducción de la oferta de vivienda se ha producido de la misma manera que en otras comunidades autónomas. ¿Cómo estamos actuando para tratar de revertir esa situación? Pues potenciando la seguridad jurídica, especialmente en el mercado del alquiler. En la Comunidad de Madrid tenemos nuestro Plan Alquila, que es un servicio de intermediación, donde lo que hacemos es poner en contacto a propietarios con potenciales inquilinos y ofrecerles la seguridad jurídica de intermediar en todo su arrendamiento. Ofrecemos un seguro de impago de renta gratuito de hasta dos años en el caso de jóvenes. Nos encargamos de todas las gestiones sin costes si se alquila un menor de 35 años. Pero una de las mejores medidas que introducimos es que en todos nuestros contratos se introduce la cláusula del arbitraje. Ahí entra en juego el Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid, en el que no me voy a extender porque sin duda Juan Ramón lo explicará magníficamente, pero que está produciendo magníficos resultados para la resolución de conflictos. A pesar de que en las viviendas que se alquilan a través del Plan Alquila apenas hay morosidad, es casi cero, el Consejo Arbitral es un instrumento muy bueno y muy eficaz para resolver todo tipo de conflictos en el campo del arrendamiento. No solo en cuanto a las cuestiones de impago de renta, sino las múltiples discrepancias que se pueden dar, como en el transcurso de cualquier contrato. Es un instrumento eficaz tanto para arrendadores como para arrendatarios. Es un instrumento rápido de tramitar. Produce resoluciones y laudos en un plazo medio de 40 días, que es muy inferior al que podríamos tener en cualquier tribunal. Además, es un instrumento seguro porque en todas las resoluciones hasta el momento no ha habido ninguna anulación, más que alguna pequeña por un mínimo defecto de forma. Por eso, nosotros estamos potenciando el sistema arbitral como la mejor manera de poder llegar a resolver los contratos. Os encontráis aquí algunos de los que recientemente habéis firmado protocolos con la Comunidad de Madrid. Bueno, pues veo al despacho que aúna en diferentes despachos iberoamericanos. ASPRIMA recientemente ha firmado también el protocolo con nosotros. ASVAL, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler. No solo para difundir las bondades del Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid, sino sobre todo para ser capaces de trasladar a la sociedad la bondad del sistema arbitral en general para toda la resolución de conflictos como sistema perfectamente alternativo a lo que son los tribunales ordinarios. Y, finalmente, respecto a la última de las cuestiones que señalabas, también relacionado con lo que es la ley de vivienda, la ley de vivienda, además de sus propias determinaciones en materia de regulación de vivienda, ha añadido dos nuevos apartados al artículo 439 de la ley de enjuiciamiento civil, en virtud de los cuales, antes de iniciar un procedimiento de recuperación posesoria, exige unos requisitos adicionales a los propietarios. Estos requisitos son de dos tipos. El primero, acreditar si esa persona es un gran tenedor, es decir, si tiene o no más de diez inmuebles. Debe manifestarlo y, si no es así, acreditarlo con un certificado del registro de la propiedad. Una vez, si no es gran tenedor, no habría problema, pero si es gran tenedor, primero tiene que acreditar si su inquilino es vulnerable y obtener un certificado de vulnerabilidad. Y, en caso afirmativo, si el inquilino es vulnerable y, además, es su primera residencia, no podrá iniciar el procedimiento de recuperación si no se ha sometido a un procedimiento de intermediación y conciliación que señala la ley de vivienda. Ese procedimiento de intermediación y conciliación, que nos corresponde aplicar a las comunidades autónomas, hasta el momento desconocemos cuáles, porque no es un procedimiento de mediación como tal, porque lo llama intermediación. Y el procedimiento de conciliación tampoco en esta materia de resolución de conflictos de impago de rentas lo tenemos establecido. En el caso de la Comunidad de Madrid, desde que se aprobó esta ley de vivienda, hemos recibido en torno a 4.600 solicitudes de diferentes grandes tenedores para la aplicación de este procedimiento de intermediación y conciliación. Estamos hablando de en torno a 25 solicitudes cada día de grandes propietarios que quieren iniciar estos procedimientos de recuperación de sus viviendas. En la Comunidad de Madrid estamos estudiando cómo aplicarlo, pero teniendo en cuenta que la ley también establece que, si la Administración no actúa, el mero hecho de haberlo solicitado a la Administración competente y que ésta no se haya pronunciado permite seguir con el procedimiento de recuperación posesoria. Nosotros, para la definición de este procedimiento, y hemos estado en conversaciones con el Colegio de Procuradores y también las personas que trabajan con nosotros en el Consejo Arbitral, estamos viendo la manera de definir este procedimiento con referencia a un sistema de mediación, pero no de la misma manera. Porque nuestro principal criterio es que, a diferencia de lo que parece pretender la ley de vivienda, que es suponer un retraso para poder sacar al inquilino de la casa, no queremos que en ningún caso pueda retrasar el plazo. Entonces, cualquier procedimiento que nosotros estableciéramos siempre tendría que tener una duración menor que la que permite la ley iniciar el procedimiento en caso de que la Administración no se pronuncie. Y, en esencia, esas son las tres cuestiones. La situación de vivienda en la Comunidad de Madrid, donde tenemos una necesidad de incrementar la oferta y, sobre todo, garantizar la seguridad jurídica para que cada vez más viviendas se pongan en el mercado del alquiler, el sistema de arbitraje y, en particular, el Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid como uno de los mejores sistemas para la resolución de conflictos. Y, finalmente, trataremos de tomar como referencia el buen funcionamiento del Consejo a la hora de definir un procedimiento similar para la conciliación e intermediación en caso de recuperación procesoria. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues aprovechando que tenéis aquí al lado a Juan Ramón Montero, que preside el Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid y que es un consejo que funciona perfectamente, pues quería que nos contaras brevemente, por favor, qué tipo de conflictos te llegan, cómo elegís a los árbitros, son árbitros especializados, me imagino. Algo un poco general que nos haga una idea general para dar paso a los siguientes, porque vamos un poquito más de tiempo. Muy bien. Pues vamos a hacer esa solicitud. Esa solicitud, previamente, claro, tengo obligadamente que dar las gracias a esta casa, a la Urquiela en concreto, este salón de baile que nos permite intervenir, porque era un salón de baile antes de... Y a todos los que habéis organizado, y muy en particular felicitar a las premiadas que han dado razón de que se lleve a cabo esta jornada. Bueno, yo voy a empezar por lo que estás pidiendo, pero casi. Luego voy a ver rápidamente, sin los tiempos que tú me des, referencia a los problemas que tenemos, porque... Vale. Yo creo que vivimos un momento espectacular de difusión, de importancia, de trascendencia y de acceder al arbitraje. El arbitraje, nos guste, no nos guste, y se lo digo como lo digo en el CEU, donde doy clases, precisamente de arbitraje, y digo claramente lo mismo, os guste, no os guste, le digo a los alumnos, vosotros vais a trabajar todos en el arbitraje, porque parece que es una cosa, una cuestión, que la mayoría no lo han estudiado, al menos con profundidad en la carrera, y antes de hacer esa profesión, es que esto va a ser la solución. La situación de la justicia es notorio el deterioro que tiene, bien a pesar de lo que están obligados a llevarla adelante, y el esfuerzo que hacen jueces y tribunales, pero realmente es imposible resolver conflictos. Estábamos oyendo esta tarde, bueno, es que hay temas en que nos han tardado ocho años, pocos son, deben tener unos proyectos muy bien organizados, porque algunos son bastante más largos, pero realmente el problema de un empresario o de una empresaria, a la hora de tomar una decisión, es de cómo se va a resolver esto en caso de un conflicto. En ese sentido, nació el Consejo Arbitral, la Comunidad de Madrid, que efectivamente no hace falta lavarla, porque lo demuestra con sus hechos, pionera en esta iniciativa, tomó una iniciativa doble, tomó una iniciativa, estamos hablando del año 2008, es cuando se crea el Consejo, entonces designaron presidente del Consejo, don Manuel Jiménez de Parga, y a mí me llamaron por los años que llevo en el arbitraje, simplemente por la experiencia, por muchas instituciones, para llevar a cabo y formar este órgano. Acudimos primero a ilustres y magníficos profesionales del arbitraje, y nos lo proporcionaron notarios, registradores, procuradores, abogados, las principales instituciones arbitrales. Con lo cual creamos una Cámara de una categoría y experiencia extraordinaria a la que estamos siempre agradecidos. ¿Cuál era el motivo? Pues mira, había dos cuestiones. Una política, evidentemente, y la política que dio lugar a esa decisión por quien entonces presidía, una mujer que presidía en la Comunidad de Madrid, y dijo, oye, hay que conseguir el volver a habilitar el mercado de la vivienda. Es un hecho que en España tenemos un índice de viviendas en propiedad muy alto y un índice en viviendas de alquiler muy bajo en comparación con el que adquiere esta Europa. Somos los primeros en viviendas en propiedad. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque teníamos una remora ya de hace muchos años, desde la ley del 64, del régimen anterior, donde la protección, la cantidad de tutelas que existían sobre el arbitraje llevaban a una cierta reticencia, cualquier posibilidad de llevar a cabo esa iniciativa de alquilar. Entonces, la solución fue muy buena, porque efectivamente, al acudir al arbitraje, en estos tiempos que estaba señalando María José, hemos tenido la facultad de extender que se pueden resolver los conflictos dentro de la materia urbana del arrendamiento, posteriormente, en todo lo que sea arrendamientos urbanos, sea o no sea de viviendas, y dar facilidad a las soluciones. Y funciona cogido de la mano con el arbitraje. El arbitraje, precisamente, es la vuelta a la sociedad civil, es recuperar para la sociedad civil la libertad, eso de la libertad contractual, que parece que se está olvidando, es decir, el pacto, la reducción entre las personas, la soberanía individual para resolver los conflictos entre ellos y evitar que esta lácara, que es permanecer sujeto a un procedimiento, no dé lugar a que un 71%, eso es un añadido, pero viene a cuento, un 71% de la vivienda en alquiler son de particulares. Estamos hablando del tensionamiento, de los grandes tenedores, que es asustar, castigos, me parece una reflexión interesantísima a la que ha hecho María José, que la gente no ha distinguido que en la Comunidad de Madrid siguen protegiendo la iniciativa privada. Aquí se ha retrocedido, pero es que es el efecto. El efecto ha sido, precisamente, el llevarnos a que eso que se pretende poner en circulación el mercado de vivienda, esté volviendo a lo que había resuelto la creación del Consejo, que es la confianza en el alquiler. Y la gente se retrotrae porque vuelve a dudar de que tenga problemas tan extensos judicialmente que no permitan resolverlo. Pues bien, yo en esa introducción, yo he estado recordando, cuando venía de Paraguay, estaba recordando el principio de las cercas de Chesterton, que era un magnífico pensador, que parece que nunca lo estamos olvidando, que, bueno, venía de Dantar, que era una anécdota, era decir, dos personas que van por un camino se encuentran en la cerca que la cruza. Una cerca que puede estar en mal estado, deteriorada, puede parecer obsoleta o desconocer, significa que el propósito de uno de ellos es derrumbar la cerca, es decir, hay que derrumbar esta cerca, hay que venir abajo con ella, y entonces, lo que el otro le decía, oye, antes que la derrumbes, piensa para que está puesta. ¿Cuál es el motivo? ¿Está separado o ganado? ¿Evita que entre una gente? ¿Qué es? No tomes una solución sin haber meditado qué es lo que pretende destruir o modificar. Entonces, el arbitraje, como introducción, yo diría que funciona magníficamente, y en la Comunidad de Madrid, en este consejo que creo que tengo el honor de presidir, se ha demostrado que es una solución eficaz para que salgan viviendas en alquiler, para que la gente no se preocupe de poner en el mercado una vivienda de su propiedad, porque va a actuar en la seguridad jurídica y en plazos razonables. Pues bien, esa situación, yo quiero poner el toque de advertencia y de prevención, hay que evitar que esa referencia a la ley de vivienda, que evidentemente te van a preguntar, Rubén, porque es una preocupación, que todo el mundo empiece, si el tenedor, la fianza, no puedo, ¿por qué me tienen que pagar? Si tengo una administración, que todas esas complicaciones, todas esas, puedan resolverse en una vía mucho más ágil, que es la de arbitraje. Y no quiero dejar dos puntos más que se están introduciendo, estos que tienen empeño en derrumbar cercas, es una pasión, que en cuanto ven a lo que no saben lo que es, porque no suelen saber lo que es, la tiran abajo sin conectar con los que sí saben por qué se ha puesto la cerca. Y hay dos temas que nos tocan de rondón, del arbitraje, que es la vulnerabilidad, que tú hablabas de ella, que es un tema que, bueno, que, bueno, miren ustedes, eso es una solución administrativa, pero es que el arbitraje sale fuera de la jurisdicción ordinaria, es una solución privada, su naturaleza contractual va de un lugar solo a que luego se resuelva, que existen métodos de tutela, la acción de nulidad, si efectivamente esa acción no hubiera sido correcta, se resuelve por los tribunales, pero no puede venir nadie fuera a introducirlo en el arbitraje, que no busquen tirar esa cerca, porque van equivocados. Y además existe una normativa, abreviando sobre ello, a pesar de que ahora trate de prescindir efectos de instituciones, como es el Consejo Arbitral, que por ley precisamente tiene la facultad de administrar en temas de arrendamiento, en cualquier tipo, pero en ningún caso es más que normativas que protegen el arbitraje en todas estas situaciones, con lo cual, por no extenderme en el tiempo, solo quiero hacer esa advertencia, funciona magníficamente el arbitraje en general, es de notar en este momento, en esta casa se ha firmado hace dos semanas ya los acuerdos entre CIAM y CIAR, lo llevo años trabajando con CIAR, desde que su obra hace, el año 83 vengo trabajando, no es el arbitraje iberoamericano, aquí presente despachos de esa sala, y hemos conseguido avanzar hasta que Madrid se va a concentrar, se va a convertir en la capital del arbitraje iberoamericano. En nuestro Madrid, más pequeñito, en la Comunidad de Madrid, ya llevamos trabajando mucho tiempo en serlo, en el arbitraje interno, con lo cual, lo único que pido es que nadie interrumpa esa cerca que tiene buen camino, así que con eso es suficiente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos de enhorabuena porque el arbitraje va más, pero yo quería saber el punto de vista de Laura Fernández, directora de ASBAL, la Asociación de Propietarios para Viviendas en Aquiler, de cuáles son los conflictos que os llegan y si realmente el arbitraje se utiliza o no por parte de los propietarios, lo conocen, ¿cómo les aconsejáis? Gracias, María. Por cuestiones de tiempo me adhiero a las felicitaciones y a los agradecimientos y voy directamente a la cuestión. Voy a hacer una pequeña introducción. ASBAL es una asociación que representa a los propietarios de vivienda en alquiler, que a día de hoy aún a 6.000 propietarios, de los cuales el 90% son propietarios particulares y representan en total unas 100.000 viviendas. Entonces, voy a hablar un poco en representación de aquellos a los que queremos dar voz. Hoy, precisamente, hemos presentado en la Asamblea General una encuesta que hemos lanzado a nuestros asociados, en la que venimos a poner datos a lo que comentaba María José y creo que viene muy al caso. En algunas de las preguntas que hemos hecho, una de las preguntas era si, ante la situación actual, ¿qué es lo que le preocupaba más a los propietarios a la hora de poner sus viviendas en alquiler? Y, con aplastante mayoría, el 80% se lo llevaba a la suma del miedo al impago o a la ocupación o al no poder recuperar la posesión y a la inseguridad jurídica. Y otra pregunta que enmarca un poco lo que hablábamos es si, ante esta situación y esta percepción de inseguridad, se había tomado la decisión de o dejar de alquilar sus viviendas, como vivienda residencial, según Lau, o dedicarla a otros usos o a otros tipos de arrendamiento, como arrendamiento de temporada y por habitaciones. Aquí los porcentajes iban entre un 13% de asociados que decían que habían decidido dejar de alquilar y un 28% que habían decidido que algunas de esas viviendas las iban a sacar del mercado. No todas, pero sí algunas. Son datos preocupantes que, bueno, pues que marcan un poco lo que vamos… O sea, que nosotros lo que intentamos es poner y concretar en datos concretos. Cuando hablamos un poco de esa inseguridad y de por qué pueden estar así preocupados, también quiero dar algunos datos específicos. La media que nosotros tenemos constatada con nuestros asociados de recuperación de la posesión, cuando hablamos de personas jurídicas, estamos hablando de procedimientos que duran tres y cuatro años en jurisdicción, o sea, por el trámite judicial. No solo por la saturación de la justicia, sino por problemas o, digamos, la picaresca que se va desarrollando. Por ejemplo, tenemos casos en los que la notificación de la demanda puede llevar hasta un año, cuando realmente es una demanda contra un ocupa o un inquilino que vive en tu vivienda. O sea, no es que sea alguien que no se puede localizar, es que sabemos dónde está, pero el sistema no está respondiendo a eso. Entonces, en este entorno, o por ejemplo, cuando hablas de un procedimiento de desahucio por falta de pago, que no tiene más historia, es, oye, me has dejado de pagar, pues se acabó. Pero, bueno, se empiezan a encadenar, pues otra serie de cuestiones, se pone en discusión el título, se ponen en discusiones otras cláusulas y otras cuestiones como medida dilatoria para retrasar todavía más el ejercicio de la tutela judicial efectiva por parte del propietario. A todo eso le sumas que, una vez que has conseguido llegar al final o que estás cerca, pues tienes la implementación de la ley de vivienda que catapulta todo y que hace todo mucho más difícil y luego, a la hora de ejecutar la sentencia, cuando por fin la tienes, pues tienes las moratorias de desahucio que pueden estar muy bien intencionadas porque nadie quiere llegar a esa situación y menos un propietario, pero lo que es cierto es que el sector privado no es quien tiene que soportar la carga de la Administración, que es quien tiene encomendada el deber de garantizar el acceso a la vivienda. Entonces, ante eso, creo que los propietarios necesitan todas las herramientas habidas y por haber. Obviamente, la justicia tradicional ha sido siempre, digamos, el paradigma sobre el cual ha pivotado toda la relación arrendaticia, pero es que en estos momentos de emergencia hay que pensar cosas nuevas. Y yo creo que tanto la mediación como el arbitraje tienen que entrar en el campo de juego porque necesitamos agilizar los plazos, necesitamos garantizar esa seguridad jurídica y necesitamos que no haya propietarios que decidan retirar su vivienda porque tienen miedo a poder recuperarlo. Luego, cuando hablas a veces con las Administraciones, pues te dicen, pero ¿cuántos casos tienes? Y es que no es una cuestión de volumetría, no es una cuestión de si hay muchos casos menos. Esto es como el refrán, pleitos tengo y los ganes. O sea, es que si tienes un caso, tienes dos casos y te llevas tres años para recuperar la posesión, pues es que a lo mejor no es el 30% de tu cartera, pero es que con que sea un 2% o un 3% de tus inmuebles ya te estás desincentivando a seguir con esa actividad. Entonces, yo sí que creo que, por ejemplo, para el tema de los desahucios, de la recuperación de la posesión, el arbitraje quizás todavía no está suficientemente maduro, porque es verdad que al final puedes conseguir un laudo, pero sí que es cierto que vas a tener un problema de ejecución, porque al final es que ahí hay un problema. Pero sí que creo que, y ahí he estado un poco reflexionando, hay mucha problemática dentro del alquiler que realmente al propietario le preocupa, pero al final no consigue llegar a judicializar, porque al final son temas de actividades insalubres, temas de convivencia vecinal, temas de discrepancia sobre la fianza. O sea, hay temas del día a día que los propietarios no están acudiendo a la justicia por ello, porque son cuantías pequeñas, porque, bueno, pues al final… Y eso sí que ahí el arbitraje debería empezar, bueno, que ya lo está haciendo, ¿no? Y nosotros desde Asbal, como comentabais, también lo queremos promover, porque es la manera de hacer entrar ese mecanismo para luego poder afrontar también problemas más complejos como pueden ser los de recuperación posesoria. Entonces, bueno, pues solamente voy a decir una última cosa en relación con la mediación y sumándome un poco al desconcierto acerca del mecanismo que se prevé en la ley de vivienda. Los propietarios, sobre todo los institucionales, ya van a la mediación. Lo han hecho siempre y lo han hecho de manera voluntaria, quizás más o menos organizadamente, pero ningún propietario quiere, en primer término, ir a un procedimiento judicial. Lo que quiere es llegar a un acuerdo con el inquilino y, si es por una falta de pago, ver si hay posibilidad de recuperación, si hay que firmar un plan de pago, si se puede hacer algún tipo de acuerdo. Entonces, cuando llegan los procedimientos de los grandes tenedores, ya vienen con una mediación hecha, que ha sido fallida. Entonces, duplicar eso porque sea un requerimiento de la norma, creo que es dilatar más y que lo que tendríamos que ver es cómo homogeneizamos esa mediación que ya de facto se ha producido para no tener que repetir otra vez algo que ya se ha hecho de manera voluntaria. Pero bueno, lo dejo porque tenemos muy poco tiempo y… Bueno, muchas gracias. Bueno, pero efectivamente la idea era centrarnos y acabar con el arbitraje y las garantías, todas las garantías que le podamos dar y, por ello, la intervención de las dos personas que quedan van dirigidas en ese sentido. María del Carmen Jiménez, vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, quería que nos hablaras precisamente de esto que ha comentado ahora Laura, de la ejecución de los laudos y los problemas que hay muchas veces en cuanto a una notificación defectuosa que complica todo mucho más. No sé cuál ha sido tu experiencia y cómo hacéis vosotros habitualmente para esta notificación. Bueno, pues por supuesto que agradezco la invitación. Gracias. Agradezco la invitación para poder estar hoy aquí con ustedes y la verdad es que a la vista un poco de lo primero que han dicho, o sea, todo lo que han comentado mis compañeros de mesa, en primer lugar a lo mejor es un poquito sorprendente que los procuradores, que nuestro nombre nos delata, es procuradores de los tribunales, estemos aquí hoy apoyando el arbitraje. Pues ¿por qué lo estamos apoyando? Porque, por desgracia, sufrimos a diario precisamente lo que nos acaba de relatar Laura. Es decir, hoy por hoy es muy frustrante, y lo digo desde el punto de vista profesional, me pongo en el lugar de mi cliente, me pongo en el lugar de ese propietario, es muy frustrante el presentar un procedimiento y que estés permanentemente chocando contra la burocracia y que en muchos momentos tú no puedas conseguir darle satisfacción a tu cliente. Entonces, por eso, los procuradores, a pesar, insisto, de lo que nos acompaña, de ser de los tribunales, nos hemos dado cuenta de la necesidad de introducir los métodos alternativos de resolución de conflictos. Por eso, además, nosotros, como explicaba Juan Ramón, nosotros estamos colaborando de forma activa, precisamente, también con el Consejo Arbitral. Precisamente por eso, porque lo que queremos es poner a disposición de otro tipo de métodos, nuestros conocimientos jurídicos, que creemos que pueden perfectamente ser aplicables, y más en un caso como el tema de los desahucios. Entonces, la cuestión está en que, efectivamente, yo estaba aquí oyendo y estaba tomando nota, porque es verdad que, como les decía al principio, me siento absolutamente reflejada. Es decir, cuando tarda un año en notificarse una demanda, las moratorias a la hora de las ejecuciones, las dificultades para las ejecuciones son terribles. Yo es verdad que creo que, además, nosotros, procuradores, podemos aportar una cosa. Una cosa, quiero decir, ya con independencia de que para nosotros el arbitraje sirva también como una manera de ayudar a la gente a solucionar sus problemas de una forma más eficaz y mucho más rápida. Yo creo que los procuradores podemos venir a aportar algo muy importante, y es el tema de que, si algo sabemos, es de notificación, de dar, en su caso, garantía de que esas notificaciones se producen. Creo que saben ustedes que, en el ámbito de las comunicaciones procesales, nosotros tenemos una capacidad de certificar. Entonces, a ver, nosotros podemos poner a disposición de la comunidad arbitral, podemos poner a disposición nuestros conocimientos en esta materia. Y, a pesar de que, obviamente, en el ámbito arbitral no vamos a tener esa posibilidad de certificar, porque nosotros certificamos, en el caso de realizar un acto de comunicación procesal, sí vamos a tener la posibilidad de poner a disposición del ciudadano todas las garantías a la hora de realizar las notificaciones. Porque les puedo asegurar que nosotros, si de algo conocemos y si de algo hoy por hoy vivimos, es precisamente de que las notificaciones sean correctas y que se practiquen convenientemente. Bien, la cuestión está en que, con independencia de poder utilizar, insisto, la experiencia de los procuradores, yo quería explicar, ya lo he explicado en algunas ocasiones, como el Colegio de Procuradores de Madrid, tiene una plataforma de certificación de envíos que permite el envío de todas estas notificaciones garantizando su trazabilidad. El coste es irrisorio, pero irrisorio. Podríamos ayudar, en su caso, a determinar que esas notificaciones están perfectamente realizadas desde el momento en que salen de nuestro propio buzón. Nosotros garantizamos la trazabilidad de ese mensaje y, garantizando la trazabilidad de ese mensaje, nosotros podemos perfectamente cerciorarnos de que incluso ese destinatario lo ha leído. Y no solo es que lo ha leído, es que, además, el propio Colegio de Procuradores de Madrid se ha convertido en un tercero de confianza que emite un certificado en el que consta, precisamente, todo este itinerario, vamos a denominarlo así, que sigue el mensaje. De esta manera, nosotros creo que podemos, en alguna medida, precisamente garantizar que, efectivamente, todo esto se ha realizado. Si les digo el coste, pues el coste, la verdad, es que me parece tan ínfimo. O sea, vamos a ver, por un correo electrónico certificado, nosotros cobramos 45 céntimos y por un SMS certificado cobramos 11 céntimos. Quiere decirse que creo que estas garantías se pueden perfectamente poner a disposición de todos los ciudadanos, dado estas circunstancias. Pero me dirán, bueno, y qué pasa si resulta que ese es ciudadano, resulta que no lee ese mensaje. Bueno, pues nosotros ponemos a disposición algo que tenemos, que es un servicio de actos de comunicación con personas absolutamente formadas, ya no solo porque son procuradores, sino porque los formamos especialmente, para que puedan hacerlo cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 5 de la ley de arbitraje. De tal manera que, insisto, creo que a lo mejor, y precisamente porque tenemos que apostar, posiblemente, por nuevos mecanismos, a lo mejor lo que tenemos es que saber aprovechar las experiencias o, bueno, pues lo que pueden aportar a lo mejor distintos profesionales. Y creo que en el caso, en nuestro caso, esto es algo que efectivamente nosotros podemos en alguna medida precisamente aportar. Además, porque es verdad que la ley de arbitraje, insisto, no, evidentemente yo tengo muy claro que no es supletoria de la ley de juiciamiento civil, eso lo tengo clarísimo. Pero, y aunque yo no tenga, en ese caso, la posibilidad realmente de certificar, creo que nosotros podemos colaborar precisamente con esta experiencia de cara a intentar, en la medida de lo posible, pues por lo menos paliar todos los problemas que existen en muchas ocasiones en el tema de las notificaciones. Insisto, tanto de manera telemática como incluso de manera personal. Y no me quiero extender más porque yo tengo un problema y es que me pongo a hablar, me quedo sola. Perdón, y que sé que vamos mal de tiempo. Perdón, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues ya nos queda la intervención de Basilio Aguirre, registrador de la propiedad, que además ha publicado un libro que se llama La publicidad registrada del arbitraje, con lo cual nos vienes de maravilla para que nos hables de las ventajas que puede suponer el registro del convenio arbitral o de Eulauro, o luego. ¿Cómo se hace esa inscripción? Vamos a tratar de ser también muy breve. Muy breve, por favor. Y simplemente yo me gustaría decir que hablar de…, bueno, fundamentalmente hablar del arbitraje y el registro, pero también de los arrendamientos urbanos en este caso y el registro, es hablar de la desconexión. Es decir, son instituciones que prácticamente no se encuentran. En el caso de los arrendamientos urbanos, a diferencia, por ejemplo, de los arrendamientos rústicos o, por ejemplo, ahora que está tan en boga los arrendamientos de espacios rústicos para la instalación de instalaciones de estas fotovoltaicas, ahí sí que se inscriben y no hay ningún problema. Pero en el ámbito de los arrendamientos urbanos, yo no recuerdo, yo tengo casi 30 años de experiencia y yo creo que habré inscrito una o dos veces algún arrendamiento urbano de una vivienda. ¿Por qué? Porque el sistema general de inscripción que se prevé para los títulos en el registro de la propiedad, en el caso de los arrendamientos, pues es demasiado complejo y demasiado costoso. Y, por tanto, a menos que se establezcan reformas legislativas que permitan la fácil constatación en el registro de los elementos esenciales del contrato de arrendamiento, el arrendamiento urbano va a seguir viviendo al margen del registro. Se han intentado algunas reformas en los años 90, pero al final el problema siempre es el mismo. Y, entonces, ahí sí que es verdad que sería preciso que se acometiera una reforma legal que facilitara el acceso de los arrendamientos al registro. Porque, al final, el registro lo que trata es de proporcionar seguridad jurídica. Seguridad jurídica para las dos partes, para el arrendatario y, por supuesto, también para el propietario que pone su vivienda en alquiler. Y también hay desconexión, como decía, entre el arbitraje y el registro. Es verdad que el arbitraje apenas tiene referencias legales en relación con su conexión con el registro. Yo, cuando empecé a hacer este trabajo, bueno, no existe nada de ningún artículo, de ninguna norma que prácticamente aluda a la posibilidad de constancia del arbitraje en general en el ámbito registral. Se introdujo una regulación no demasiado extensa para la inscripción de los arbitrajes societarios, pero en el ámbito inmobiliario, en el ámbito del registro de la propiedad, no hay absolutamente nada. Y, bueno, ¿qué sentido o qué ventaja puede tener la conexión del arbitraje con el registro? Pues, básicamente, la de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, y la voy a tratar de resumir rápidamente, que implica la posibilidad, por ejemplo, de inscribir el convenio arbitral en el caso de las relaciones inmobiliarias que dan lugar a la inscripción de derechos reales o, en este caso, a la inscripción de un arrendamiento. ¿Por qué? Pues porque la fuerza de la publicidad registral hace que un arbitraje que sea concertado entre dos partes concretas, a través de la eficacia de la publicidad registral, va a vincular a terceros que, posteriormente, adquieran esos derechos sobre la finca. Lo cual no es ninguna cuestión menor. No hace falta, bueno, incluso en el ámbito de los arrendamientos. Es obvio que una cláusula de arbitraje en un contrato de arrendamiento vincula al arrendador inicial y al inquilino inicial. Si la vivienda se vende y se produce el surgimiento de terceros, naturalmente esos terceros, a menos que se vinculen voluntariamente al contrato de arrendamiento, no van a estar sometidos a la cláusula arbitral porque ellos no la suscribieron y la voluntad, el acuerdo de voluntades está en el origen y en la base del arbitraje. Por tanto, ahí, a pesar de que se ha discutido mucho, pero, en definitiva, hoy en día la generalidad de la doctrina que ha tratado el asunto entiende que el convenio arbitral es perfectamente inscribible, como otras múltiples cláusulas y condiciones que se introducen en la configuración de los derechos reales o de los derechos inscribibles y tendría esa eficacia, esa aportación de trascendencia para el propio convenio. Pero también el resto del procedimiento puede tener constancia registral. Basta pensar, por ejemplo, en las medidas cautelares. No tiene sentido determinadas medidas cautelares que afectan a un inmueble y que se pueden acordar en un procedimiento arbitral necesariamente tienen que tener trascendencia registral, porque, si no, la fuerza de la publicidad registral las puede dejar en medidas absolutamente inútiles. Y, por último, el propio laudo. En la inscripción del laudo es cierto –y es verdad que el mundo del arbitraje y la institución registral necesitan llegar a un punto de encuentro, porque son instituciones diferentes, porque manejan criterios y principios distintos, pero no hay ningún problema, incluso con la legislación actual, para llegar a un entendimiento, a una manera de acomodar unos principios y otros. En la inscripción del laudo se plantean, básicamente, dos grandes incógnitas cuando se trata de plantear ese acceso al registro. Primero, el título formal. ¿Es necesario protocolizar un laudo? Aquí se han vertido, aquí sí, bastantes ríos de tinta, pero, en términos generales, yo creo que la doctrina más actualizada llega a la conclusión, sobre todo después de la reforma de la ley de arbitraje en materia de arbitraje societario, que no es necesaria la protocolización del laudo. Porque la protocolización, en el caso de un laudo arbitral, pues realmente lo único que añade es la autenticidad, porque, evidentemente, le da la autenticidad de la existencia del laudo y de la intervención, en este caso, de los árbitros, pero el contenido viene ya determinado en el propio laudo. No aporta la intervención notarial, en este caso, no incorpora ninguna modificación en la redacción. Y hoy en día, hombre, la autenticidad se puede alcanzar por otros medios, a través de los mecanismos de firma electrónica, a través de la propia certificación de las instituciones arbitrales, que son perfectamente reconocibles en el tráfico jurídico. Y el segundo gran problema, la segunda gran dificultad es lo referente a la calificación registral, que, evidentemente, en el caso de los laudos arbitrales no puede ser una calificación equivalente a la de cualquier negocio jurídico, donde el registrador analiza no solo los aspectos formales, sino también el fondo del negocio. Y llega en ocasiones a la denegación de la inscripción, basándose en la consideración de que el negocio en sí no respeta determinadas normas de nuestro ordenamiento. En el caso de los laudos, como es lógico, esa calificación tiene que ser muy limitada. Se tiene que centrar esencialmente en aspectos formales, en la conexión de las partes intervinientes con la titularidad registral, pero, naturalmente, no podrá hacer una revisión de fondo de la decisión de los árbitros, por cuanto que eso supondría establecer una suerte de segunda instancia en la revisión de un laudo, cosa que ni está prevista en nuestra ley ni, además, tendría ningún sentido. Por tanto, y sin poder entrar en más detalles, porque ya sí que es verdad que vamos más de tiempo, lo que quiero es alertar, yo creo que más que de la necesidad, de la conveniencia de que el mundo del arbitraje inmobiliario no se olvide del registro, porque al final todo lo que olvida el registro –y, por ejemplo, en el ámbito procesal lo vivimos con mucha frecuencia–, procedimientos que ignoran la existencia del registro y que obtienen maravillosas sentencias que luego son absolutamente ineficaces, porque la finca se ha ido transmitiendo, han aparecido cargas que no estaban al comienzo de, por otro lado, de procedimientos que duran años. Pues algo parecido puede ocurrir con el arbitraje. Y desde los arrendamientos, como dije al principio, pues también sería muy adecuado una reforma legal que agilizara y facilitara su acceso y su constancia registral. Y nada más. Agradecer la invitación a participar en esta jornada y, por supuesto, felicitar a todas las personas que han sido reconocidas y premiadas esta tarde. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos porque os habéis ceñido al tiempo ahí que nos han achuchado. Yo creo que ya hemos acabado porque no hay tiempo para más, ¿no? Ni para preguntas ni para nada. Ya nada. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.